A primera hora vamos a dedicar principalmente a algunos conceptos y puntualizaciones y a última media hora de tiempo concedido vamos a hacer algunas preguntas por parte de ustedes. Por supuesto que no es necesario acabar ahora para que puedan preguntar, no pueden preguntar antes, no hay ningún problema. El tema de la gestión posferial principalmente forma parte de tres etapas de la participación de una empresa en una feria o rueda de negocios. Que es la etapa pre-participación o pre-feria, la etapa durante la actividad o la feria o la rueda. Y la última etapa que es la etapa de post, correcto, que es la que voy a sentarme principalmente. Pero es muy difícil dividir estas tres etapas que son una sola realmente. Y estas tres etapas que he mencionado que es pre, durante y post, tienen que ir enmarcada dentro de un plan de promoción o de marketing por parte de la empresa. Es decir, la participación en una feria no es una participación fortuita, ¿no? Que se me ocurrió de la noche a la mañana, me despertó hoy día y dije, mañana voy a participar en una feria, ¿no? Eso sería absolutamente erróneo, enfocarlo desde esa perspectiva, ¿correcto? Esto es en base a un plan. Y si no hay plan es mejor no participar, aunque me regalen el costo, ¿correcto? Porque hay algo que es intangible que vamos a ver más adelante que no me lo regala nadie. Que es, ¿qué tan preparada está la empresa? Eso no es gratis, eso cuesta. Y cuesta tiempo de trabajo y cuesta inversión, ¿correcto? Bueno, la foto que ven ahí es de la última feria Expo West de California, en Los Ángeles, realizada en el mes de marzo de este año, en que participé. Entonces, tenemos cinco componentes dentro de estos factores, en lo que es vendida ser etapa, pos, ¿correcto? De cualquier actividad de promoción. No voy a restringirme únicamente a una feria, porque una feria es una de las actividades, no es la única actividad. Podemos hablar de ruedas de negocios, etc. Entonces, tenemos como primer y centro el tema de la estrategia. Es decir, ¿cuál ha sido, porque obviamente esto es antes de participar, es más, esta estrategia se determina para poder escoger claramente en qué actividad voy a participar. Y este trabajo, por lo menos, es un año antes. ¿Correcto? Por eso insisto, esto es en base a un plan. Entonces, tenemos la estrategia, y en estrategia, entre otras cosas, lo que vamos a poner, y que va relacionado con el tema post participación en una actividad de promoción, es ¿qué estoy buscando participando en este tipo de actividad? ¿Y cuáles son mis resultados esperados? ¿Correcto? Eso es fundamental. Si no tengo eso en claro, vuelvo a repetir, es mejor no participar. En base a ello, y teniendo en clara la estrategia, que insisto, si bien es cierto, está relacionada con la etapa postferial, esto se realiza pre-feria, pre-actividad, realmente. Teniendo eso, lo primero que vamos a hacer, indudablemente, al concluir la actividad de promoción, es una base de datos. Una base de datos en base a todos los contactos que hemos tenido y recibido durante la duración de la actividad de promoción. ¿Correcto? Pero esa base de datos, adicionalmente, información obvia que debe contener, vamos a incorporar ciertos factores que vamos a ver un poquito más adelante. De ahí tenemos etapa de seguimiento. Seguimiento. Obviamente, dentro de los contactos que he generado, o que se han acercado a mi stand, en caso de ser una feria en la que participo, o en base a los contactos que he generado a través de reuniones en una rueda de negocios, debo hacer un seguimiento, obviamente, empezando por los que tienen mayor posibilidad de cierre de venta. ¿Correcto? O sea, yo voy a poner un orden de prioridad en el seguimiento. ¿Por qué? Porque partimos de un tema muy simple de entender. El recurso es escaso. Y si el recurso es escaso, yo no puedo hacer un seguimiento al mismo nivel a todas las empresas que se han acercado a preguntarme, pues, ¿no? La abuelita, el abuelito, con el nieto, han acercado a preguntarme, ¿qué hago haciendo un seguimiento? ¿Tiene un sentido, pues, no? Entonces, hay que tener un poco de algo que es muy difícil y que se supone que es lo primero que debemos tener, sentido común. Que sea más difícil de los sentidos. ¿Correcto? Entonces, tenemos etapa de seguimiento. Pero, por supuesto, con esa etapa de seguimiento también tenemos que tener mucho cuidado, también lo voy a detallar, porque no puedo hostigar a la potencia del cliente, mandando 200 correos en una semana, ¿no? ¿Correcto? De ahí tenemos la etapa de la evaluación, de la evaluación de la participación. ¿Correcto? Que es una etapa bien difícil, ¿no? Gracias. Perfecto. ¿Y por qué es una etapa bien difícil? Es una etapa bien difícil y muy difícil, porque es igual que cuando se acerca el verano y todos queremos bajar de peso, pues, para aducirnos a la playa, ¿no? Entonces, es una etapa bien difícil, porque a nadie le gusta verse a veces como se ve en el espejo. No, es que la ropa engorda. Entonces, esta evaluación es exactamente igual. ¿Por qué? Porque si el que ha ido o ha participado de esta actividad de promoción tiene que rendir un informe a un superior, va a tratar de orar rápido, ¿ora? Obvio, ¿no? A veces, también inclusive sucede esto cuando la feria es promocionada por algunas entidades gubernamentales, ¿no? No se moleste ninguno de mis amigos por el Perú, ¿no? Resultados proyectados. Y la pregunta es, ¿de esta proyección cuánto se cumple? Porque participar en esas actividades no es irse de paseo. Por más que me regalen la participación, insisto. ¿Correcto? Porque no tiene ningún sentido. A excepción que yo sea consciente que voy para ver cómo está el mercado, ¿no? Esa es otra cosa, entonces. No hay mucho que evaluar. ¿Correcto? Pero esta evaluación va a pasar por ser muy claro y transparente a la hora de saber los resultados que hemos obtenido. La siguiente etapa que va amarrada con la evaluación es la medición de resultados. Y allí lo que vamos a hacer es comparar. ¿Qué voy a comparar? Voy a comparar los objetivos planteados en esta participación versus los resultados realmente obtenidos. Para saber si es que lo que hicimos estuvo bien o mal. Y eso va a estar plasmado en un informe final. ¿Correcto? Entonces, lo que vemos acá es que es una etapa de medición fundamentalmente. ¿Correcto? Y que va a ejecutarse adecuadamente en base a la etapa inicial que es la pre-participación. Porque si los objetivos no han sido claros, la medición va a ser errática. ¿Correcto? La medición va a ser errática. Ahora, yo soy un fiel creyente que mediciones al final del proceso no sirven de mucho. O sea, si ya sé que, bueno, a veces pongo el ejemplo que cuando, ya no vale la pena llorar cuando la leche se derramó, pero ahora con el tema de pura vida mejor no hay que poner ese ejemplo, ¿no? Entonces, no hablemos de leche. Entonces, lo que habría que decir aquí es lo siguiente, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que esa etapa es de medición, pero va en relación directa a qué bien hemos planteado nuestros objetivos en etapa de pre-participación. ¿Correcto? Y entonces decía, ¿de qué me sirve medir al final si ya no voy a poder corregir? Entonces, la medición debe ser inclusive durante el mismo desarrollo de actividad. O sea, si yo veo, ¿no?, por decir algo, que estoy participando en una feria como expositor, que es algo de lo cual vamos a hablar también un poquito, y veo que a mi stand no se acercan ni las moscas, es porque algo está mal, ¿no es cierto? Entonces, quedo esperando que acabe la feria para decir, oye, ¿nadie nos visitó? No, sí, pues nadie nos visitó. O sea, ¿de qué sirvió? Pues no tiene ningún sentido medir ahí, ¿no? Hay que medir en el momento, ¿correcto? Y tomar medidas correctivas en el momento. Si no, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Ok? O participo en una feria internacional en el exterior, país en que nunca he viajado, digamos, y resulta que tenía una primera, como visitante, y tenía una reunión prepactada desde Perú, a las nueve de la mañana. Y como no conocía el lugar, ni el sitio, ni el tráfico, llegué a las diez, perdí la reunión, porque simplemente no conocía el tráfico de esa ciudad. ¿Correcto? Y sucede. Y sucede más a menudo de lo que pueden pensar. ¿Correcto? Y yo peor, ¿no? No tenía el teléfono de la persona con la cual me iba a entrevistar para poder llamar a decirle que iba a llegar tarde. O peor aún, sí lo tenía, pero no tenía forma de comunicarme, porque como viajé con una mano atrás y otra adelante, no tenía teléfono de seguridad para llamarse en el exterior. Entonces, ¿para qué viajo, Pedro? No viajes. O sea, de repente va a sonar duro, que voy a decir, pero es que así no puede viajarse. ¿Correcto? Entonces, es importante tener en cuenta esos detalles que a veces dicen, no, que va a pasar. Pasa. Pasa. Entonces, veamos la primera parte. Es la estrategia. ¿Correcto? La estrategia posferia. ¿Ok? Entonces, acá es fundamental que la empresa haya planteado objetivos claros. ¿Para qué participo en la feria, rueda de negocios, etcétera? Como dije al inicio, esto va a estar enmarcado dentro del plan de marketing internacional o dentro del plan de promoción internacional de la empresa. O sea, la participación de una empresa en una actividad de promoción o difusión no es aislada de sus objetivos. ¿Correcto? No es aislada de sus objetivos. ¿A qué quiero ir? El tiempo es cortísimo, pero trataré de resumirlo. Por ejemplo, si yo soy una empresa confeccionista. ¿Correcto? Y quiero buscar clientes, ¿no? Porque lo fundamental para una empresa es buscar clientes, ¿cierto? ¿No? Mentira. Lo principal para una empresa es conocer su producto. Y después de conocer su producto, puedo buscar clientes. ¿A qué me refiero? Como no voy a conocer el producto si yo fabrico. La primera pregunta es, ¿a quién llegas a vender tu producto? ¿A qué parte de la cadena de comercialización internacional vas a venderle tu producto? El primer escollo. Conocer quiénes forman parte de esa cadena. Porque eso va íntimamente ligado en qué actividad de promoción voy a participar. ¿Correcto? Si, por ejemplo, continuemos con el ejemplo del confeccionista. Digamos que soy confeccionista de la Marra. ¿Correcto? Y mi capacidad de producción es, no sé, 30.000 unidades mes. Que es un tema fundamental también conocer cuál es mi capacidad de producción. 30.000 unidades mes. Entonces, ¿qué hago participando en una rueda de negocios para hipermercados? Que me van a pedir 100.000 unidades mes. Si yo no puedo cumplir. Me fui de paseo. Me fui para conocer. ¿A qué fui? O sea, no tiene ningún sentido participar en una actividad en la cual yo no voy a obtener resultados. Eso es lo que quiero poner como ejemplo final. Entonces, para poder escoger en qué actividad participar, además de tener claro el objetivo, es fundamental conocer quiénes participan en esa actividad de promoción y si es que ese participante en esa actividad de promoción es el perfil de mi cliente. ¿Correcto? Y si no es el perfil de mi cliente, buscar la feria en que sí esté el perfil de mi cliente. Si no, no tiene ningún sentido, reitero lo dicho. ¿Correcto? Y en base a ese primer filtro es que podré elaborar mi estrategia, mi plan. ¿Ok? Porque yo participo en una feria no a ciegas. No armo mi stand y a ver quién caiga, pues, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de estrategia. ¿Correcto? Uno va a una feria, supuestamente, no solamente bajo la idea de tener en claro quiénes van a participar, sino conociendo con nombre y apellido qué empresas están participando y si voy a poder acercar a ellas a poder ofertar mi producto. ¿Correcto? Entonces, la participación en la feria tiene varias aristas que no es materia de mi exposición, pero tocaré algunas. Una es que yo participo como expositor, es decir, cuento con un espacio físico para exponer mis productos. ¿Correcto? Y esa exposición habitualmente puede ser de tres formas. Una primera es que la empresa toma un espacio propio, es decir, toma un stand para ella misma. ¿Correcto? Es la única expositora en ese stand. ¿Ok? Segunda opción, que hay un famoso denominado y conocido ya Pabellón Perú. Habitualmente eso es en las ferias internacionales. Y ese Pabellón Perú tiene varias empresas peruanas que exhiben allí, preinscritas. Habitualmente, ese Pabellón Perú tiene dos opciones. Una, en que efectivamente vaya un representante de la empresa exportadora y esté presente físicamente allí. Y otra, es que están solamente los productos con una pequeña presentación de la empresa que es lo que los oferta. Y los interesados dejarán su tarjeta de contacto y posteriormente Pabellón Perú dará a llegar a la empresa que solamente envió productos, las tarjetas de contacto. Obviamente, la empresa interesada en el exterior también puede contactar a la empresa peruana de forma directa, dado que en la presentación van a estar sus datos de contacto. ¿Correcto? Entonces, tenemos esas tres opciones, fundamentalmente. Y lo que hablamos en ferias. Pero no es la única actividad de promoción. También podemos participar en ruedas de negocios. Que habitualmente las ruedas de negocios van acompañadas de, o se desarrollan en el marco de una feria. Regularmente. No es siempre así, pero regularmente. ¿Correcto? Entonces, es importante tomar en cuenta todos estos factores que estoy mencionando para la estrategia. ¿Ok? Pero insisto, la estrategia no se desarrolla en esta etapa posferia. La estrategia se desarrolla en etapa de pre-feria. ¿Correcto? Es más, ni siquiera en etapa de pre-feria. Sino se desarrolla en el momento que la empresa exportadora elabora su plan. ¿Ok? Entonces, esa es la primera etapa que es fundamental. La etapa de estrategia pos-feria. Veamos la siguiente diapositiva. Perdón. Se me confundió. Tenemos la elaboración de una base de datos. Como decíamos, lógicamente, elaborar una base de datos podemos incorporar la información que hemos obtenido en nuestra participación de actividad de promoción. O sea, nombre de la empresa, persona de contacto, correo electrónico, teléfono celular, WhatsApp, Skype, etc. Pero, además, tiene que haber un campo claramente identificado para saber cuál es el interés de la empresa. Y un campo adicional con alguna observación por parte de ustedes. Que es un tema muy subjetivo, ¿no es cierto? ¿Por qué subjetivo? Porque se supone que ustedes han tenido cierto contacto con esa empresa y han tomado el feeling de ese contacto. Es decir, si empieza, me parece que sí está interesada. O lo que hayan acordado con ellos. De repente han acordado con ellos en envío una muestra, por ejemplo. ¿Correcto? O de repente han acordado con ellos en seguir la negociación posteriormente. O de repente han acordado con ellos en indicarles cuánto es la cantidad del producto que ingresa en el contenedor, por ejemplo. Etcétera. Entonces, esos dos campos son muy importantes. Repito, ¿cuáles? Uno, el primer campo adicional a todos los datos generales, ¿no es cierto? Es cuál es el interés de la empresa con la cual se han contactado. Y segundo campo adicional es cuál es a su criterio de la empresa exportadora, digamos, la posibilidad que tienen con este potencial cliente. ¿Correcto? Con este potencial cliente. Entonces, ahí tenemos la elaboración de nuestra base de datos. Porque esa base de datos nos va a servir como fuente de potenciales clientes. ¿Correcto? Obviamente esa es una de las razones por las cuales se participa en una feria. ¿Ok? Tener esa información. Pero alguien me dirá, sí, pero hoy en día con el tema de internet, también puedo conseguir la misma información. A veces sí y a veces no. ¿A qué me refiero? Sí puedo conseguir el nombre de la empresa, posiblemente. ¿Correcto? Pero rara vez voy a conseguir el nombre de quien es el que se encarga de las compras en la empresa. Es más, inclusive puedo darme el trabajo de llamar a la empresa a su teléfono. ¿Correcto? Me contestan y solicito que por favor me den el nombre del jefe de compras. Y resulta que me dicen, no, mande su información al correo corporativo general. Info arroba ta. ¿Correcto? Y ese correo, pues, con mucha suerte, posiblemente alguien lo verá. Y lo más probable es que nadie lo vea y que nunca tenga respuesta. ¿Correcto? Entonces, es allí la diferencia entre poder tener cinco minutos de tiempo de comprador con ustedes. Y sería un error garrafal perder esos cinco minutos porque no estuvieron preparados. O porque no tenían información. Eso de que ya te mando un correo, olvídate, ya participé al cliente, chao. Cierra tu kiosco ya, vete a tu casa. Participé tu tiempo y participé tu dinero. ¿Ustedes tienen idea cuántos correos va a recibir esa empresa después de participar? Y ni siquiera se acuerda de su cara. ¿Quiénes son ustedes? De los 500 mil que me han entrevistado. ¿Uno más? ¿Ok? Entonces, las oportunidades de estar, a pesar del avance de la tecnología, face to face, con el comprador de empresa de otra parte del mundo, casi únicamente te dará esta actividad. ¿Correcto? Y desaprovecharlo sería un despropósito, como indico, ¿no? De verdad. Entonces, la base de datos es de suma importancia. Ahí tenemos el tema del seguimiento. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido tener nuestra base de datos. En virtud de nuestra base de datos, el primer campo que hemos incorporado, el segundo que es, ¿qué hemos acordado? Para con este potencial cliente, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho que vamos a enviar una muestra, ¿no? Y resulta que nadie hizo seguimiento, ¿no? Y la muestra pasó un mes de que participamos en la feria y nunca salió de la empresa. Y ya están mandándola, ¿no? Y nunca la mandaron. Entonces, yo como cliente en el cerebro voy a pensar lo siguiente, muy simplemente, ¿no? Si se demora un mes en mandarme una muestra, ¿cuánto tiempo se demorará en cumplir un pedido? Pues, ¿no? Mejor nada o nada. Simple, como eso. ¿Correcto? Es totalmente sencillo, ¿no? O sea, y es un tema de seguimiento puro. O no que se determinó que alguien en la empresa iba a mandar información y resulta que nadie la mandó. ¿Ok? Igual. Se perdió la oportunidad. ¿Correcto? Entonces, es importante que al interior de la empresa haya un responsable, que muchas veces puede ser la misma persona que participó en la feria, ¿no? Porque mantiene el contacto con la potencia del cliente. Con el contacto que hizo en la feria o en la rueda de negocios, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, tiene que haber una persona responsable o un equipo responsable al interior de nuestra empresa exportadora que se encargue de hacer seguimiento de estas acciones post feria o post rueda de negocio o post actividad de promoción que han sido acordadas con nuestros potencias y los clientes. ¿Correcto? Alguien tiene que ser el responsable de decir, ok, si se mandaron las muestras, no se mandaron las muestras, si se mandó la información adicional que pidió, no se ha mandado la información adicional que se pidió, etc. ¿Ok? Entonces, el seguimiento es una etapa crucial, que muchas veces se salta ese paso. ¿Correcto? Porque se pensó que alguien lo iba a hacer, ¿no? Y al final, como nadie supervisa, nadie lo hizo. La medición de resultados, como dije minutos atrás, es bastante compleja. Porque debo medir dos tipos de resultados. Los resultados cuantitativos y los resultados cualitativos. Los resultados cuantitativos son números. ¿Cuántas visitas tuvimos? Por ejemplo, es un indicador. ¿Correcto? Versus cuántas visitas esperábamos tener. ¿Ok? ¿Cuántas proformas entregamos? Ojalá que fuese así. ¿Cuántas ventas pudimos cerrar? ¿Correcto? Obviamente también viene una comparación y una medición acá, por el lado del presupuesto de la participación, ¿no? ¿Cuánto gastamos realmente versus lo que se presupuestó? Eso también es bien importante. ¿No? Que a la larga, ese factor muchas veces es un limitante para la participación de las empresas en las ferias. ¿Ok? Esa es la realidad. El costo no es barato, queríamos. ¿Correcto? Entonces, es complicado. Entonces, los factores o los criterios que debo evaluar en el aspecto cuantitativo son numéricos. Totalmente. Tienen que ser totalmente medibles para poder saber si obtuvimos o no obtuvimos resultados positivos. ¿Correcto? Y de ahí vienen los cualitativos. Por ejemplo, conocer que está haciendo mi competencia. ¿Correcto? Bueno, antes que eso, ¿no? Identificar mi competencia. De repente, no sabía que ese país era mi competencia. O no sabía que ese país era mi competencia. ¿Correcto? Conocer o tener una mayor cercanía en el mercado. ¿Ok? Conocer productos que se hacen en base, de repente, a los insumos, partes o piezas que yo vendo. Y que de repente yo puedo hacer acá en Perú. ¿Correcto? O sea, me va a servir, sin duda alguna, para hacer una prospección de mercado en el aspecto cualitativo. ¿Correcto? O sea, ¿a qué me refiero? Ya estando en ese país, ¿no es cierto? Debería aprovechar para conocer un poco más de cómo se maneja el mercado de mi producto en ese país. ¿No? Tener un mayor acercamiento. ¿Correcto? Eso con respecto a la medición de resultados tanto cuantitativos como cualitativos. ¿Ok? Y es importante que estos resultados, digamos, sean lo más transparentes posibles. ¿Correcto? Tratar de ser lo más transparentes posibles es difícil. Es difícil porque a veces esta batería de resultados hay que incorporarse a un informe y ese informe hay que presentarse a un superior. Y entonces uno se complica a veces la situación, ¿correcto? Porque quiere quedarte a la mejor manera posible. No escuché frases que muchas veces escucho como que, sí, participé en la feria, pero no, no hicimos nada. No concretamos nada. Y cuando ya uno comienza a preguntar, a indagar, ¿por qué motivo de esa respuesta? Se da cuenta que realmente esa empresa nunca debió participar. Porque nunca estuvo preparada. Es igual que ustedes quieran participar en, no sé, pues, 4K, 5K, 20K, 10K, 50K, pues, todas esas vainas con K, ¿no? Que existen hoy en día de las carreras y etcétera. Y resulta, pues, que su mayor esfuerzo es caminar de su auto a su casa y de su casa a su auto. Entonces, difícilmente van a tener una performance medianamente aceptable, ¿no? Entonces, errores que se podían suponer primariosos, o sea, podría ponerse términos imposibles de creer, como que una empresa participe en una feria con una lista de precios ex-work, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, ahora, si alguno que está sentado acá me dice, ex-work, ¿qué es eso? Bueno, este, hay mucho más por investigar, ¿correcto? O sea, uno tiene que ir con una cierta mínima información a una actividad de promoción. Mínima, mínima, realmente. Que es una lista de precios, las características de mi producto, fichas técnicas, los certificados que puedan tener mis productos, y obviamente, mis precios tienen que haber sido testeados con la competencia, ¿no? Porque si yo voy a la feria y todo el mundo oferta como dos, y yo salgo con un precio como cinco porque mi producto es mi producto, este, hermano, se te van a abrir en tu cara. O sea, ¿tú qué tienes de especial para que vendas a cinco si todo el mundo vende a dos? No tiene ningún sentido. Es por eso que la etapa de fe feria es fundamental. Mental, sí. Había una pregunta, un ratito, por favor. Ahí van a acercar el micrófono. Pero si mi producto tiene mayor valor y cuesta más, o sea, es mejor calidad, ¿por qué voy a bajar mis precios? Mi estimado amigo, la mejor calidad no existe. Existe la calidad, no más. No es ni mejor ni peor. Existe la calidad y esa calidad es cuantificable. Y usted para demostrar esa calidad tendrá que tener todas chapitas del caso y 50.000 certificados. Si no los tiene, la calidad no es subjetiva, no es alojímetro. Mi producto de calidad, pues, sí, mira, está bonito, es blanco, tus patitas están limpias. ¿Tienes certificado de buenas prácticas? No, eso es otro tema. Y dime, ¿tienes certificado de buenas prácticas laborales con tus empleados? No, eso es diferente, hermanito. Y si es un alimento, lo haces en una planta que tiene certificación Hazard, no sé qué es eso. Y tiene BRC, no me insultes. La calidad es totalmente cuantitativa hoy en día. No existe eso de que, es de calidad porque está bonito, ¿no? Eso no existe. Y eso que mi producto es mejor porque el resto es mejor, eso le funcionaba a Kiko cuando era dueño de la pelota y decía, me llevo la pelota y nadie juega. Hoy en día nadie es dueño de la pelota en el mercado. ¿Saben quién es dueño de la pelota en el mercado? Yo, el cliente. Y que, yo voy a decirles algo que yo confío plenamente que es lo siguiente. Y espero que quien quiera lo pueda tomar como consejo. No es que me van a comprar a mí, es que yo quiero vender. Permítame, permítame, déjeme terminar, por favor. Si yo no tengo en claro que yo soy el que quiero vender, voy a tener el error de suponer, no, lo que pasa es que a mí me quieren comprar. No, señor. Usted es el que necesita vender. Así como a ti, te pueden comprar a cien más. Y mejor que tu producto. Muchas veces. Entonces, si yo no tengo la capacidad de entender que yo soy el que necesito vender, tú muerto. Espero haber cubierto su respuesta. Por acá hay una pregunta, Pilar, por favor, acá adelante. Buenos días. En este caso, con respecto a la exposición, yo igualmente he hecho un estudio de feria y usted tiene toda la razón, ¿no? En la pre-feria se hace todo el estudio, desde marketing hasta el inicio de la feria, donde ahí se ve todos los cronogramas de organización. Si bien es cierto, ¿cuál es el precio de tu producto? Y en la feria tiene que estar toda la información del producto visible, si puedes llevar anfitrionas. Tiene que ser más que todo una feria muy animada, donde uno despierte la curiosidad de los participantes y así te puedan comprar tu producto. Sí, es correcto. Si bien es cierto, como indiqué, el día de hoy estamos reunidos aquí para ver la etapa de post-feria. Todo realmente queda casi, casi determinado en la etapa de pre-feria. O sea, esta etapa de post-feria es resultado de a qué tan bien o qué tan mal se haya hecho de etapa de pre-feria. Esa es la realidad. Correcto. Si la etapa de pre-feria ha sido errática, muy poco va a poder hacer la etapa de post-feria más que confirmar que se cometieron errores desde el inicio. Nada más. De verdad. ¿Ok? Ah, no, sí, claro. Sí, regularmente el tiempo que se da de un año es el tiempo promedio en que una empresa que ya ha venido participando le puede tomar, volver a participar en una actividad de promoción. ¿Sale? ¿Correcto? Pero si es una empresa que recién está incorporándose a este circuito, sin duda el tiempo de un año es altamente probable que le quede corto. Altamente probable. ¿Correcto? Entonces, esa es la medición de resultados. Y esa medición de resultados tiene que ser evaluada. O sea, en la etapa anterior lo que he hecho ha sido obtener data. Uy, perdón, me fui hasta allá. Obtener data. Cuántos nos visitaron, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estoy obteniendo el número. Y ese número que he obtenido lo voy a evaluar versus su objetivo. ¿Correcto? Versus su objetivo. Oiga, y los objetivos no tienen que ser, pues, este, grandilocuentes, ¿no? Vamos a vender 5 millones de dólares. Y resulta que el año anterior no hemos exportado ni un caramelo. Entonces, no tiene sentido, ¿no? ¿Correcto? El objetivo tiene que ser real. Y alcanzable, sobre todo. ¿Correcto? Entonces, acá vamos a medir. Perdón, evaluar. Y ese resultado de evaluación tendrá que ir en este informe que hemos mencionado. ¿Correcto? Este informe, sea que se tenga que presentar a un superior o no, tiene que elaborarse. ¿Ok? ¿Por qué tiene que elaborarse? Porque siempre no va a servir de referencia, ¿no? Volviendo al comentario, ejemplo que les hacía anteriormente. Si yo me encuentro con una empresa que me dice, no me sirvió de nada participar en esa feria o en esta feria. En el informe tendrá que estar contemplada las razones y motivos por qué llega a esa conclusión. ¿No es cierto? Entonces, ese informe servirá de base para evitar cometer los mismos errores en siguientes participaciones. ¿Correcto? O sea, no es que el informe, no, que pereza. El informe es muy importante. Porque va a ser un documento de consulta para evitar cometer errores. ¿Ok? Es muy importante, realmente. Y algo que es crucial es el tema del feedback. Tiene que haber una información continua y permanente. ¿Correcto? Continua y permanente con respecto a la información que hemos obtenido en el mercado. O sea, la persona de la empresa que tiene la posibilidad de viajar, tiene que trasladar la información que ha obtenido en el viaje o en su participación en la actividad, ¿correcto? Al interior de la empresa. ¿No? Porque tiene que enfocarse todo desde esa perspectiva. ¿Qué está solicitando el mercado? ¿Ok? ¿Qué está solicitando el mercado? Entonces, si no hacemos esa perspectiva y de repente, no sé, producción piensa que está haciendo muy bien las cosas y resulta que no se está haciendo tan bien porque no es lo que pide el mercado. ¿Correcto? Sí. Yo estoy en el sector de joyería y participamos en una feria de Hong Kong, donde realmente es impresionante los países y las tendencias que existen. Entonces, mi experiencia fue un poco encontrar, ver, como usted dice, lo que necesita del mercado, pero como es tan variable, yo creo que también pierdo un poco el enfoque de mi empresa porque quiero atender y vender este mercado, quiero el otro. Entonces, ¿cómo hacer para que como empresa Mipe pequeña no perdamos el enfoque? Porque el mercado es inmenso. ¿Ya puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Y cuál es su enfoque? Claro, hacer joyería urbana, o sea, tener supuestamente piezas más grandes, pero el mercado te impulsa a otras cosas y cada mercado es distinto. ¿Y puedo preguntar nuevamente? Sí, claro. ¿Cuál es su enfoque? O sea, mientras que no tenga mi enfoque totalmente claro, voy a disparar por todos lados, porque lo que quiero es vender. ¿Pero qué está bien? Está bien hacer una combinación de ambas. Lo que pasa es que en negocios internacionales, de repente, es una poca de las materias, como a veces he dicho a mis alumnos de la universidad, que no todo es blanco o negro, hay muchos grises, ¿correcto? O sea, yo como empresa voy a plantear una serie de objetivos y estrategias, pero esos objetivos y estrategias tengo que tratar de trabajarlos o compararlos con el mercado al cual me voy a desarrollar. Entonces, si yo soy una pequeña empresa, con mayor razón aún, tengo recursos escasos, muy contados, muy precisos, pocas balas, ¿correcto? Y esas balas tienen que tratar de ser lo más precisas posibles, ¿correcto? Lo más precisas posibles. Y eso pasa por mucha investigación, 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 investigación. O sea, me parece excelente participar en una feria en que yo pueda ver cuál es la tendencia. Voy a ponerme un caso supuesto, no un caso particular de su empresa. Si yo tengo, por ejemplo, como pequeña empresa, que decidir en gastar 10 mil dólares para participar en la feria, voy a dar cualquier cifra, y tener que pagar la planilla, y esa participación en feria es para ver cómo está el mercado pago de la planilla. ¿Por qué? Porque no estoy yendo con una estrategia clara. ¿Tengo en cuenta quiénes están participando en esa feria? O sea, ¿sabía a priori, antes de ir, qué países y qué empresas de cada país está yendo? Si tenía esa información, ¿esas empresas son competencia mía o yo le puedo vender productos? O era una feria de tendencias, o sea, que se exhiben nuevas tendencias, y la gente va, qué guindo, qué precioso, qué hermoso, y listo. O sea, ¿cuál es el objetivo de la feria? Que es un tema fundamental de medir. O sea, hay ferias que son meramente exhibición, ¿correcto? Que tú exhibes. Tú exhibes tus nuevos productos, exhibes tus nuevas tendencias, etc. Entonces, tiene que tratar de ser la empresa que va a participar en una feria lo más clara posible en qué espera participando en esa actividad que va alineado con el objetivo planteado en su plan. Como digo, no es que, pucha, en la empresa no estamos vendiendo nada, y dice, ya, hay que participar en una feria para vender. Mejor participas en una feria local. Te da un resultado más rápido. En el caso que tu sector lo permita, ¿no? O sea, si el tema es de venta inmediata, la feria no es de venta inmediata. La feria, muy rara vez, a excepción que uno tenga, pues, casi una suerte única que justo llega un proveedor, un cliente que está buscando un cambio de proveedor o requiere con suma urgencia un proveedor. Pero el resto que participa en una feria, habitualmente ya tiene un proveedor. O sea, tú vas a competir con todos los que están exhibiendo y con el proveedor actual de esa potencial empresa. Y tú tienes que demostrar que eres mejor que todos ellos. Y la pregunta sería, ¿qué herramientas tienes tú para demostrar que eres mejor que todos ellos? Y que se la puedas dar en cinco minutos o menos a la potencial empresa. ¿Correcto? Acá también hay mucho de, en la etapa de durante la feria, mucho de ser atebido. Te soy muy sincero. Eso de, ay, qué vergüenza, no existe acá. Mucho de ser atebido y pedirle a alguien que roba cinco minutos de su tiempo para presentar a tus productos. ¿Ok? Entonces, es importante, como digo, desde la etapa inicial, etapa de pre-feria. Pero enmarcada dentro del plan. ¿Ok? ¿Había alguna pregunta más por ahí? Entonces, continuemos. Esta, sigue siendo el Expo West, ahora de marzo. Esta feria es muy grande. Es una feria supremamente grande. Es una feria solamente de alimentos. No, en California. Es una feria muy grande, pero baja a todos los grandes compradores de todos Estados Unidos y Canadá. Expositores de todas partes del planeta. Y, por ejemplo, eso, en forma particular, a mí me sirvió para ver cómo estaba funcionando mi competencia en determinado tipo de mercado, en base a una presentación en particular. ¿Correcto? En esta feria yo he participado como visitante. ¿Ok? Pero viajé desde Perú con diez reuniones muy acordadas, de las cuales se concretaron ocho. Por eso todos no se pudieron concretar. ¿Correcto? Obviamente pasando días sin almorzar, sin cenar y etcétera, ¿no? Porque vas a trabajar, no te haces paseo. ¿Ok? Ahora, por supuesto que hay empresas que participan en estas actividades de promoción solamente para marcar presencia. O sea, ya son las empresas mucho más grandes, ¿no? O sea, una empresa grande que, por ejemplo, tiene proveedores, no sé, en Estados Unidos, en Europa, para hablar de otra feria de alimentos como Nacial, y sus clientes dicen, oye, yo voy a estar presente en la feria. ¿Vienes? Pues va a tener que decir que sí. Pero va a ser para marcar presencia, porque ya no, difícilmente va a vender más. Pero no es el caso de las pequeñas empresas que lo que buscan es que a través de esta herramienta poder acceder a un mayor número de clientes. ¿Correcto? Entonces, a ese respecto, lo que yo podría indicar es que el primer paso es tener en claro qué feria puede servirme bajo el parámetro de mis objetivos establecidos en el plan. ¿Correcto? Es establecido en el plan. Entonces, en base a eso, ya puedo estructurar toda, valga reiteración, un plan de participación en la feria o rueda de negocios, ¿no es cierto? Ahora, también hay ferias internacionales que se realizan en nuestro país, ¿no? En el caso de tres sectores, podríamos decir, fundamentalmente, ¿no? Perú Moda, Perú GIF y Alimentaria, ¿no? Que son, digamos, las ferias más representativas internacionales que se hacen en Perú. ¿Correcto? Entonces, hay que tener en claro, si ya estoy como empresa listo para participar en una actividad en el exterior, si todavía voy a participar en ferias internacionales, pero en Perú, lo cual logísticamente es mucho más fácil, sin duda alguna. ¿Correcto? Es mucho más fácil logísticamente participar en una feria internacional acá en Perú que participar en una feria internacional en el exterior. Determinar si es que la participación de la empresa va a ser como visitante o como expositor, ¿no es cierto? No es indispensable siempre que la empresa participe como exhibidor de productos, ¿ok? No siempre es indispensable participar de esa manera, ¿correcto? Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos factores a fin de poder tener un mejor performance y ese mejor performance lo pueda medir al final. Hay finales de tiempo cuando acaba la feria. O sea, esta etapa de post-feria, la etapa de medición de resultados, la etapa de comparación con los objetivos, etcétera, 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 debe realizarse por allí en las primeras dos semanas, ¿no? De retorno, de haber acabado la actividad, ¿correcto? Por supuesto que el seguimiento es permanente y continuo, ¿no? Eso sí, el seguimiento es permanente y continuo, pero la etapa de medición de resultados, etcétera, 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 debe realizarse en las primeras dos semanas. Eso es un tiempo más que prudencial, ¿no? Y ese es un tiempo bastante, digamos, adecuado, ¿no? Para medir resultados, etcétera, ¿no? Y empresa, en base a ello, pueda tomar, digamos, algunas decisiones al respecto, ¿no? Algunas decisiones al respecto. ¿Alguna pregunta, por favor? O está todo claro o no se entendió nada. Son dos opciones. O simplemente ya nadie va a participar en ferias. Sí. ¿Una rueda de negocios? Yo creo que sí. Inclusive en una rueda de negocios hay que testear muy bien quién va a ser mi contraparte sentado en la mesa, ¿no? Para tratar de vislumbrar y adelantar cuál es su interés y que escuche lo que quiere escuchar. Es difícil, pero los clientes muchas veces quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. ¿Correcto? Entonces, uno tiene que tratar de vislumbrar si estoy sentado de frente con un comprador final, con un intermediario, con un distribuidor, con un gran broker, y cada uno de ellos va a tener diferentes intereses. ¿Correcto? O sea, es clarísimo que, por ejemplo, un gran distribuidor lo que va a querer es gran volumen y bajo precio. Por ejemplo. Entonces, si yo no tengo en claro a quién tengo al frente, de repente vamos a dilatar tiempo innecesariamente. Y no es idea. El tiempo en estas actividades es muy valioso. Sea para aprovecharlo en otras reuniones, o por último, en descansar. Porque uno realmente acaba exhausto. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener muy en claro a quién voy a tener de partner frente a mí. Cuénteme. Entonces, le va a pedir a usted un precio que muchas veces va a llegar a su punto de equilibrio, casi, y prácticamente usted por, digamos, el ansia de entrar ya a negociar y comercializar comercializar con ese cliente potencial. Usted, entonces, va a matar todos sus carneros. Puede ser. Pero voy a cañar. Pero hay que añadir lo siguiente. Usted tendría que ver el costo. En ese momento, digamos, le plantean esa alternativa para seguir conversando con usted. Entonces, ¿usted qué cosa hace? ¿Usted sacrifica todo para llegar a un fin? O sea, que él va a ganar y usted va a perder. No he dicho eso. Y voy a decir lo siguiente. Primero, quien participe en la feria tiene que tener la información de saber hasta qué precio puede llegar. Eso es primero. O sea, si no tengo esa información, voy a decir, ay, ya, espera tú un ratito, te voy a mandar un correo, yo te aviso, estás muerto. Entonces, el primero es el que participa, está empoderado y tiene el poder de poder bajar el precio. Si no es así, no lo mandes, hermanito. Simplemente a lo mejor no vas. Primero. Segundo, como yo sé cuál es mi límite mínimo, ¿correcto? ¿A qué juego? Dependiendo de mi tipo de producto. ¿A qué voy a jugar? ¿A volumen? Permítame, no acabo. Espéreme un ratito, no se angustie. Te que dice. Entonces, ¿a qué voy a jugar? Al volumen, porque la pregunta es la siguiente. ¿Prefiero ganar uno en 100.000 o cinco en 2.000? Eso va en relación directa a cuál es mi capacidad de producción, que se lo pregunté al inicio. Y eso va en relación directa a saber a quién tengo de frente, porque si yo tengo de frente a un tipo que me va a comprar un mar de cantidad y yo no la tengo, ¿para qué me senté? Sería la pregunta básica. A usted nadie obligó a sentarse allí, señor. Señora. No, es que usted sabe. O sea, si yo tengo en claro quién es el, por ejemplo, vamos a poner algunos nombres específicos. Yo soy en pleta Pepito. Y tengo de frente a un gran supermercado. ¿Qué es lo que ustedes creen por sentido común que el supermercado va a buscar? Tres cosas. Volumen, precio, y pago diferido. La pregunta es, ¿usted tiene esa capacidad? No. ¿Para qué te sientas ahí? Anda a tu casa. Busca a tu cliente. No era la feria para ti. No era tu rueda. ¿Para qué participas? ¿Por qué le quitas el sitio a otra empresa que sí podía ser lo mejor que tú? ¿A qué vamos? Al inicio. Al plan. ¿Qué dije al inicio? Que yo tengo que saber cuál es mi cadena de comercialización y a quién le puedo vender. Esto no es un ataque a ciegas, ¿no? O sea, esto no es mono con metralleta. Que puede parecer alguna frase política, pero no es mono con metralleta. O sea, como yo soy pequeña empresa, no tengo metralleta para disparar a todo el mundo. Y alguno se caerá. No, señor. No se puede. Esa estrategia funciona cuando uno tiene un mar de presupuesto. Que me paseo por todas las ferias, sabía si por haber, ¿no? Hasta por aburrido voy, ¿no? Entonces me tomo los selfies en toda la feria. Qué bonito, ¿no? Yo estoy acá, en entrada, ¿no? En el logo de la feria. Aquí y allá. ¿Para qué? Es más, eso es ser un insensato. ¿Por qué ser un insensato? Porque estás diciendo de a todita tu competencia que tú has estado ahí. Perfil bajo. Es lo que se necesita en esto. Para que cuando la competencia se dé cuenta que ya avanzaste, ¡uy! Ya no pueden hacer más. Ya avanzaste. Cuando tengo la suerte que alguna empresa me busca porque uno tiene un poquito de experiencia, perfil bajo. Acá nadie tiene que enterarse de lo que haces. Cuando ya se entere, porque ya que hiciste lo suficiente, es difícil que te puedan tumbar. Sí, tenía una pregunta. Dígame. Disculpe. Yo no he participado en ferias exponiendo mis productos porque, bueno, yo represento a una marca de cuero. Hago accesorios de cuero y la capacidad de mi taller no es mucho por el precio, ¿no? Entonces, cuando yo he participado en ruedas de negocio, no me ponían a compradores así grandotes, sino a compradores de boutique, ¿no? Como que accesorios exclusivos. Obvio. Entonces, sí podía transar y sí podía negociar, pero definitivamente sí me tocó una persona que quería por volumen. Y inmediatamente yo también estaba preparada y dije, hago maquil en Perú porque ya lo hice con empresas peruanas, pero bajó los precios un montón. Entonces, simplemente hice seguimiento, pero no concretamos absolutamente nada. Claro, no se puede, no se puede. Y esto, o sea, no se puede, no se puede. Estos son negocios, nadie lo huida a nadie. O sea, para que los negocios fluyan uno tiene que estar cómodo. Si no estoy cómodo, no funciona. Entonces, como ya se han dado cuenta, esa parte es muy importante la etapa de preparación, ¿no? Y es por eso que yo pregunté, yo decía al inicio, lo más importante no es vender, lo más importante es conocer mi producto. Porque yo no puedo vender lo que no conozco. ¿Correcto? Pero conocerlo de arriba abajo hasta los peros que va a poner la competencia frente a mi producto. ¿Ok? Hasta tener argumento, oye, ¿por qué tú eres más caro que la competencia? Ah, bueno, soy más caro que la competencia por A, por B, por C y por D. ¿Ok? Entonces, es muy importante que la empresa que está participando o decide participar en una actividad de promoción comercial, esté preparada. Supremamente preparada. ¿Correcto? Supremamente preparada. Y sepa cuáles son sus limitaciones para que sepa hasta dónde puede negociar. En términos de precio, en términos de volumen, ¿correcto? En términos de financiamiento. Es un tema muy importante. porque de repente la empresa para poder arrancar necesita que sí o sí den un adelanto y de repente el cliente no está dispuesto a ello. ¿Correcto? Entonces, hay que poner las condiciones claras desde un inicio para que ninguna de las dos partes pierdan el tiempo en una reunión infructuosa, innecesaria, improductiva. Es por eso que muchas veces cuando uno participa en una rueda con agendas pre-armadas, es importante contar con la agenda mucho antes. ¿Correcto? Mucho antes. Es mejor tener cuatro reuniones bien que al tener 20 me llenaron la agenda y me gasté salida por las puras. Y me desenfoqué de lo importante que eran esos cuatro clientes. ¿Es importante medir cuantitativamente? Sí, es muy importante. Pero es importante que esas cuatro o cinco reuniones tengan efecto. Y efecto lo más rápido posible porque ya ha ido tocando las puertas a ese cliente desde antes. De repente lo que falta solamente es conocerse face to face en esa feria. ¿Qué tipo quiere hacerte algunas preguntas presencialmente y en base a las respuestas que le des cierras la compra? ¿Ok? Entonces es sumamente importante. Y como digo es muy importante también, valga la reiteración saber con quién me voy a reunir. ¿Correcto? Saber con quién me voy a reunir. O sea, no me gusta poner un ejemplo pero a veces yo he llegado al punto de saber inclusive esa empresa con la que voy a reunirme a quién le compro en Perú y a qué precio. Entonces cuando he estado de reunión con el cliente me dice sí, yo he compro en Perú y yo sé que yo he compro en Perú y yo he compro en Perú y yo he compro en este y este precio. Entonces ese tipo que tienes al frente ya sabe que tú estás preparado. Sabe que puede llegar a un acuerdo contigo final porque tú ella sabe que tú tienes información a qué precio compra y por ende si estás sentado con él es que tú le puedes hacer la misma mejor oferta que esa. Si no, no tendría sentido que esté sentado con él, pues no. O sea, ¿a qué me refiero? Si por ejemplo el tipo compra o la persona, la señora, señorita, señorito, lo que fuese, compra a 2.5 ¿correcto? Compra a 2.5 y tú ya tienes esa información, ¿no es cierto? Es porque tú le puedes ofertar 2.4 o algo similar con mejores condiciones. ¿Ok? Entonces es por eso que es importante, insisto, en tener información de con quién voy a tener reuniones, quiénes son los potenciales visitantes de la feria. ¿Correcto? Es de suma importancia. ¿Alguna pregunta? ¿Adicional? Bueno, entonces acá lo que también quería comentarles es un poco lo siguiente. Muchas veces, como indiqué también al inicio, las empresas deciden participar en estas actividades como salvavidas para vender. Pero hay que ser consciente que esta no va a ser una venta inmediata. ¿Correcto? Esta no va a ser una venta inmediata. Va a ser un periodo de maduración que va a haber. ¿Correcto? De repente, ustedes ya han ido trabajando con el potencial cliente como puse el ejemplo minutos atrás vía electrónica, vía telefónica, vía, no sé, WhatsApp, vía Skype y ya él tiene información de ustedes, ya tiene su catálogo, ya tiene su vista de precios, etcétera, y de repente la reunión presencial es principalmente para finiquitar algunos detalles y logran concretar una venta casi de forma muy rápida. ¿Correcto? Pero ha habido todo un trabajo previo. ¿No es cierto? Ha habido todo un trabajo previo que se realiza fundamentalmente en base a información. ¿Correcto? En base a información. Entonces, es muy importante no participar en una feria a ciegas. Es decir, voy, pongo mis productos y a ver qué pasa. ¿Correcto? Eso no sería digamos la situación ideal o la situación más adecuada dado que en cierta medida estoy a ciegas y estoy a expensas a lo que suceda en el desarrollo de la feria. ¿No es cierto? Ahora, como también comentábamos, si en el desarrollo de la feria por diferentes factores, diferentes motivos, yo no tengo el resultado esperado en los días iniciales, en las horas iniciales de la feria, hay que corregir la estrategia. ¿Correcto? Por supuesto que si soy exhibidor o expositor, no hay forma de corregir, por ejemplo, la ubicación. O sea, yo estoy ubicado en determinada parte física y no hay más. ¿Cierto? Entonces trataré de acercarme a otros stands, ver quién más se está exponiendo, ver si puedo ofertar mis productos a los otros expositores, etcétera. Porque muchas veces se pueden complementar entre expositores la gama de productos. ¿Correcto? Entonces, es importante hacer el recorrido también ferial. Todo el recorrido ferial es bastante, bastante importante para de esta manera tener una visión mucho más clara y completa de toda la situación. ¿Ok? Entonces, eso nos obliga y reitero machacos nuevamente a estar plenamente informados. ¿No? Plenamente informados. ¿No? Ahora, y es importante estar plenamente informados porque estas actividades a ver, por varias cosas. Primero, hay muchas actividades de este tipo, principalmente de las ferias y de los negocios que son subsidiadas por nuestros amigos de Pemperú. ¿Correcto? Pero ese subsidio para poderse, digamos, acoger o poder postular ese subsidio hay que cumplir con varios requisitos. ¿Correcto? Entonces, las empresas de los diferentes sectores que tengan ese interés tienen que visitar la página web de Pemperú o acercarse a cada oficinas y tener en claro cuáles son los requisitos a seguir para poder participar en las ferias o ruedas de negocio que Pemperú, digamos, en cierta medida subsidia. Las ferias nacionales, las que son internacionales como la Perugif, la Perumoda, la Expo Alimentaria, también tiene cierto pabellón subsidiado y algunos están subsidiados por lo que es el Ministerio de la Producción, igual que algunas ferias regionales, la Expo Amazónica, etcétera, tienen subsidio por parte del Ministerio de Producción para Empresas MIPIMES y la cual también, digamos, ayuda a la exposición de las empresas, ¿no? Porque muchas de estas ruedas, exhibiciones, ferias nacionales de carácter internacional tienen invitados extranjeros entre los participantes, ¿no? Entonces, de repente, una primera etapa, no indispensable de hacerse, pero una primera etapa, es que la empresa participe en una feria desarrollada en Perú, pero de carácter internacional, ¿no? Eso puede darles un acercamiento de cómo están, qué tan preparados pueden estar y qué necesitan ajustar para una mejor participación en el exterior, ¿correcto? Eso los puede ayudar a medir. Y ya una segunda etapa, puede ser que la empresa opte por participar en actividades en el exterior, sea de manera como expositor, que ya hemos comentado en los pabellones Perú, o como visitante, lo cual también le permite tener acercamiento con los expositores de otros países en estas ferias, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, eso es importante a tomar en cuenta, ¿no? Para poder desarrollar todas nuestras actividades. Ahora bien, y un poco para concluir, todo esto conversado está enmarcado dentro del plan de promoción de la empresa. O sea, la participación en actividades de promoción es una herramienta más, pero no es la única, ¿no es cierto?, en que una empresa se puede basar. Y más hoy en día en que tenemos un amplio desarrollo de los medios electrónicos, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, una gama de productos que su actividad de promoción es más pequeña, más íntima, digamos, ¿no? Como comentaba a su compañera que son productos, accesorios de vestir que principalmente van para un canal final que es una boutique o tienda de diseño, ¿correcto? Entonces, lo que se puede hacer es un showroom muchas veces y este showroom ya no es presencial, es virtual, ¿no es cierto? Es virtual, ¿no? Y las negociaciones ya no son presenciales sino también son virtuales, ¿no? Entonces, también existen esas opciones de utilizar el internet favorablemente para algunos tipos de productos. O sea, si mi negocio es de pequeños volúmenes y principalmente va dirigido al canal final hacia el consumidor, lo más probable es que sea una actividad de promoción pequeña, ¿no? Un showroom, una pequeña exhibición, ¿no? Etcétera. Ahora, si ustedes ya quieren hacer este showroom, digamos, en cierta medida en el exterior, van a tener que buscar una locación propicia para que ustedes puedan presentar y exhibir sus productos e invitar, ¿no es cierto? a las empresas previamente identificadas que están relacionadas con su producto para que los puedan visitar, ¿correcto? O sea, insisto, la feria o la rueda de negocios que es una actividad mucho más masiva, no es la única actividad que tiene una empresa a su disposición para poder fomentar sus ventas, ¿correcto? pero sí tiene que ser consciente de la empresa que estas actividades son de mediano plazo. La única herramienta que genera venta inmediata es el precio. Es el precio. La realidad es esa. O sea, si yo quiero vender muy rápidamente, tengo que sacrificar parte de mi margen por la prontitud en la venta. Es la realidad. O por la prontitud en el pago. ¿Correcto? Entonces, es importante tener todos estos factores a consideración al momento de decidir participar en una actividad de promoción. Sea masiva, como una feria o rueda de negocios, o sea más pequeña, como un showroom o una pequeña exhibición. ¿No es cierto? Que puede ser local, a nivel Perú o a nivel exterior. ¿No es cierto? O sea, hay fórmulas para poder elaborar esto, pero todo esto también pasa por el presupuesto. El presupuesto que empieza a estar dispuesta a invertir. Porque esto es un, o sea, el principio es que esto es una inversión. Y es muy malo que esta inversión se convierta en un gasto. ¿Ok? Que esta inversión se convierta en un gasto. Ahora, es una inversión de recuperación, debería ser al año siguiente o en el año siguiente o a largo del año siguiente en que se participó en la actividad. ¿Correcto? Esa debería ser la visión, que esta inversión se va a recuperar a lo largo del año. ¿Correcto? Con potenciales clientes que vamos a ir concretando y el gasto que se ha hecho en participar en esta actividad se va a recuperar con esas ventas. ¿No es cierto? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta porque si no, va a ser muy penoso y empieza crea erradamente que participar en esta actividad va a ser su salvación para vender más de forma inmediata. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, por favor, si no ya con esto último creo yo que daríamos por concluida la charla de sección que haya alguna pregunta, por favor. Listo, yo creo que eso es todo por hoy. Gracias por su asistencia, espero que no se haya aburrido. Gracias.